4, 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos de Unison TV? La señal del saber, la señal del conocimiento y la cultura, dado que es un canal eminentemente científico, tecnológico, deportivo y desde luego universitario. Hoy voy a leer de García Lorca, Oda a Salvador Dalí. Es una oda muy larga. Voy a leer las estrofas que me parecen más interesantes para la comunidad académica y estudiantil de la Universidad de Sonora. Una rosa en el alto jardín que tú deseas. Una rueda en la pura sintaxis del acero. Desnuda la montaña de niebla impresionista. Los grises oteando sus balaustradas últimas. Los pintores modernos, en sus blancos estudios, cortan la flora séptica de la raíz cuadrada. En las aguas del Sena, un iceberg de mármol enfría las ventanas y disipa las hiedras. El hombre pisa fuerte las calles enlozadas. Los cristales esquivan la magia del reflejo. El gobierno ha cerrado las tiendas de perfume. La máquina eterniza sus compases binarios. Una ausencia de bosques, biombos y entrecejos. Guerra por los tejados de las casas antiguas. El aire pulimenta su prisma sobre el mar. Y el horizonte sube como un gran acueducto. Marineros que ignoran el vino y la penumbra. Decapitan sirenas en los mares de plomo. La noche, negra estatua de la prudencia, tiene el espejo redondo de la luna en su mano. Un deseo de forma y límite nos gana. Viene el hombre que mira con el metro amarillo. Venus es una blanca naturaleza muerta y los coleccionistas de mariposas huyen. Cadaqués, en el fiel del agua y la colina, eleva escalinatas y oculta caracoles. Las flautas de madera pacifican el aire. Un viejo dios silvestre da frutas a los niños. Este es un pequeño trozo de la oda que Federico García Lorca le hizo a Salvador Dalí en esa generación de intelectuales en los que también estaba el cineasta Luis Buñuel que después vino a radicar a México. Una era de grandes personajes de la literatura hispanoparlante. Para Unison TV, la señal del saber.